Hay momentos de la humanidad como estos, como dice a cada uno, el señor, hay que abrazarles, porque afuera es todo un empresario, todo un disparate. Es un poco la filosofía de caso. Resucitó en tu alma, cuando diga un milagro de vivir. ¿Vos? No, perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Porque cuando uno escribe estas canciones, bueno, acabo de escuchar Buen día milagro de vivir, y me acordé que una de las últimas veces que estuve en Uruguay, hace unos años ya, me puse a ver tele en el hotel, y apareció un reportaje al Pepe Mujica, más allá de lo que tiene cada uno aquí de política, no sé, no estaba pensando en eso justamente. Pero a nosotros, en Argentina, hablar con los presidentes es muy complicado, hay 12 mil millones de guardaespaldes, siempre dicen las mismas tonterías, se ponen el cassette y todo eso. Y estaba el Pepe Mujica en Buenos Aires, entonces me impactaba en la calle, y me parecía que no podía ser que estuviese sin seguridad, ¿no? Entonces dije, no, no es un poco arriesgado, que esté acá sin seguridad, y el tipo dijo, mire, ¿cómo están las cosas en el planeta? Ya estar vivo es un milagro, así que, todos los días es un milagro. Y uno que acabo de escuchar esta canción, me acuerdo de eso, todo, ¿no? Creo que, a veces los presidentes o expresidentes dicen cosas interesantes, que en el año que viene, no solamente les prometo que el año que viene van a ser más felices. Mujica 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 Otro día...